Las mociones de censura son un instrumento y una herramienta legítima que tiene que estar justificada y que puede ser presentada teniendo detrás votos suficientes para que las mismas puedan salir. Pero hay mociones de censura y mociones de censura. Por ejemplo, una moción de censura para regenerar la vida política ante una condena por corrupción a un partido político que gobernaba este país que obtuvo la mayoría y el respaldo que hizo que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del gobierno de España. Una moción de censura que ha llevado consigo y ante una tremenda crisis económica producida por la pandemia el que hayamos tenido un gobierno que ha priorizado ayudar a los más desfavorecidos, a las que familias que tienen mayores necesidades, ahí está la subida del salario mínimo interprofesional, el ingreso mínimo vital, las pensiones que han sido revalorizadas, la lucha contra la violencia machista y otros logros importantes de un gobierno, repito, que ha pensado en la mayoría. Y luego hay otras mociones de censura como la que estamos viviendo hoy, que es un esperpento. Una moción abocada al fracaso, presentada por un partido de la ultraderecha en la que se sirve para ello de alguien que es un antiguo representante de la izquierda que no sabemos lo que dice, lo que piensa, qué comparten y que lo más importante es que, por suerte, no saldrá adelante. Porque si saliera adelante, lo que tendríamos en el gobierno de España son los planteamientos de la ultraderecha, que significa lógicamente defender al sector privado frente al público, significaría eliminar las autonomías, porque eso es lo que propugnan y por tanto Canarias, que está a 2.000 kilómetros del continente, que tiene un estatuto de autonomía propio, eso se quebraría, significa acabar con el autogobierno, eso significaría lógicamente acabar con los pilares del Estado del Bienestar, que son la sanidad pública, la educación pública y los derechos sociales. La mejor noticia del día de hoy es que este esperpento surrealista, que es esta moción de censura, va a fracasar.